Riot salió a responder por la polémica del movimiento de Vanahari y las quejas sobre el precio de la skin, donde en resumida cuenta declara que la skin está pensada para tener ese precio porque el público objetivo básicamente son las ballenas que pueden aportar al esport y que nunca fue pensada para la gente que no gasta dinero en el juego, básicamente dando a entender que la skin no es para pobres. Aunque en mi opinión me importa bastante poco el precio de esta skin o de otras futuras como los cromas a 200 dólares y soy de la parte que piensa que si la gente tiene el dinero y las ganas que hagan lo que quieran. Total, es su economía. A la comunidad, y vamos a hablar de la latina, muchas de las quejas casi siempre apuntan a la mamada que siempre se dicen cuando gastamos el dinero en algo que ellos creen que no es conveniente, por ejemplo una PC, la típica de con ese dinero te armabas algo mejor, o entrando en la burla de cosas de ese estilo, donde lo único que puedo llegar a verse es a ver es envidia, enojo o esa necesidad de tener un comentario que no aporta nada para sentirse un poco mejor. Las principales críticas de la skin son el precio y el reclamo de que si fuera más barato vendería más y sería más accesible a más público. Dándonos a entender que el reclamo es más en sí, porque la gente quiere el producto y no puede acceder, a que el producto sea malo. Generando protestas como subirle el banrate a Ari, baneándola en cada partida que se pueda, y en otras prácticas como organizarse para acosar a quien la pique o muestre dicha skin. Ojalá la comunidad se pudiera unir alguna vez en problemas que tenemos hace ya varios años, como el mal funcionamiento del cliente, la actualización de campeones viejos como Gragas, Lulos y otros problemas que aquejan a la comunidad como grupo en sí mismo. Pero por el momento parece que solamente las polémicas van a ser impulsadas cuando un grupo se sienta desplazado. Recordemos que League of Legends es un juego free to play y que no te obliga a comprar nada para disfrutar de la experiencia del juego en sí mismo. Y la mejor forma para protestar y conseguir cambios no es la queja mientras se consume, sino dejar de consumirlo y hacerlo masivo hasta que Riot se sienta la verdadera pérdida. Soy Kikun y me gustaría conocer tu opinión en comentarios.